Buenas noches a todas y a todos. Una organización que hasta el 2012 está iniciando, que viene ya desde hace un tiempo, imperando y tratando de que no se nos considere trastornos. Muchas veces cuando se habla de las personas trans se dice que merecen tratamiento aparte y desde la lingüística también están patologizando. Si una condición merece un tratamiento aparte, algo estamos queriendo decir con eso. A mí me interesa en primera instancia decir de dónde estoy hablando porque me parece que hace al discurso. Estoy hablando desde mi comisión que me trata de ser. Estoy hablando desde una situación de vida de la que puedo dar testimonio y tiene que ver con mi trayectoria, con mis identidades. En la trayectoria de mis identidades. Yo no siempre me vi, sentí como siento ahora. Y esto creo que es muy importante. También estoy hablando desde una concepción queer, desde una concepción queer desde el ideológico, bajo un principio fundamental que es lo que queda en la película, en el film proyectado, que tiene que ver con el principio de la realidad. Y también estoy hablando, cuando incluyo este concepto de la realidad, de un transcurso personal que tiene que ver con una terapia psicoanalítica y con un marco teórico al cual me aproximo. No me imagino, no me imagino si me aproxima, que tiene que ver con el discurso lacañano. Con esto de la visión del otro, de cómo nos ve el otro que todo el tiempo estamos ante esta mirada, ante el espejo que muchas veces aparece en la película como devolución de algo. Una palabra que nos ha surgido a todas en la mesa es el tema de la complejidad. Y sí, claro, es una complejidad la que cuestionamos. Me cuestionamos este binomio de género que hace a la estandarización de quién es un hombre y quién es una mujer, qué debe tener un hombre y qué debe tener una mujer para ser mujer y para ser hombre. Cuando hablo desde lo queer, yo me defino como trans desde una postura, desde mi principio de realidad, porque desde algún lado me tengo que definir. En realidad no me defino yo, me definen los otros. Y como se decía en el film, resulta operativo, resulta operativo porque si no, no puedo incurrir en el sistema, modificarlo, actuar, participar desde el sistema. No soy una mujer, no soy un hombre, porque también he transformado mi cuerpo, porque considero que los cuerpos son plásticos y son posibles de ser modificados. Y sí, coincido plenamente con las modificaciones que tienen que ver desde un lugar desde la información. Muchas veces se habla, y en esto quiero decir una particular en las operaciones de resignación de sexo. En este nuevo proyecto de formulación del DSM-5, aprobarse en el año 2013 y el próximo se viene con la aprobación en el año 2015, se habla de ese proceso que mis compañeras hablaron de 12 meses de permanencia en un género determinado. Y vuelvo a decir que estoy hablando de una postura queer. Lo que sí sé es que, como se decía, lo queer sí es una utopía. La construcción de género, o la deconstrucción de género, mejor dicho, la deconstrucción de género, es una utopía. Pero también es una utopía en el voto de la mujer hace muchos años. También es una utopía en la lucha feminista hace muchos años. Lo que sí sé, y eso estoy segura, que si la categoría de género no existiese, en este momento estaríamos hablando de la despatologización de una categoría de género. En cuanto a la estrategia que le tomo, y que me parece fundamental, la experiencia. Hay que transitar una experiencia de disconformidad para acceder a determinados tratamientos. Y muchas veces detrás de esto surge la palabra de transibilidad. Y yo no conozco muchas cosas en la vida que no sean transibles. Si yo me toco un amor o un día, esa experiencia va a quedar marcada en mi vida, aunque no me lo tome nunca más. Yo no sé qué me pasaría si lo hubiese vagina. O a un hombre trans, qué me pasaría si tuviera un pene. No va a tener que transitar. Si desde una elección elegida, y esto para mí es fundamental, no se puede adelantar algo a donde es que me pase. Y lo que se propone es que esta persona que desea una resignación de sexo, padezca durante esa cantidad de tiempo. A mí me parece un poco igual, bastante perversa la postura. Bueno, quiero también tratar la temática de las personas intersex, por ejemplo, en donde no se les permite el tránsito de la identidad a muy temprana edad. Las personas con un sexo morfológico rico o con asmos mentales, no tienen el permiso, la elección, la posibilidad de transitar una identidad, de construir una identidad. Porque las identidades se construyen. Y a veces entramos en esto de que es una elección, no es una elección, es una construcción. Y me parece que la palabra construcción no difiere de la palabra elección. No hay una elección, pero sí hay una construcción. Y esa construcción obviamente que está muchas veces determinada por lo social. Pero yo tengo el derecho a transitar esas estructuras que hacen a mi género, que hacen a mi identidad. Desde la campaña del TOR 2012 se piden cosas muy concretas. Que es la retirada de los valores del DSM-5 y del CIE, del trastorno de identidad de género y de cualidad de género. De la posibilidad de tratamientos transespecíficos. Los tratamientos transespecíficos son la organización, el acceso a la identidad de asignación, en el caso de que la persona no decide. Y esto es fundamental en el caso de que la persona no decide. ¿Por qué es fundamental? Porque le estamos dando la potestad a nosotros mismos de elegir y no que un otro elija por nosotros. Y esto me parece fundamental. Más allá de que uno no va por una vida mostrando que tiene entre las piernas. Hay personas que necesitan una reasignación de sexo para reafirmar determinada identidad. Y quizás ustedes se pregunten, ¿qué pasa? Como es una crítica muchas veces, ¿qué pasa si esta persona se advierte? ¿Y qué pasa si nos arrepentimos de algo que hacemos en nuestras vidas? ¿Lo asumiremos? Me parece que no hay una respuesta más clara que esa. Transitaríamos eso que nos pasa. Es muy difícil que una persona acceda a una operación sin haberlo pensado desde algún lugar. Y sí coincido en que esta información debe ser lo más clara posible. Para ser lo más clara posible, el personal de salud, el personal psiquiátrico, el personal psicológico, la comunidad en general tiene que estar informada. Cosa que creo que no pasa. No pasa en el ámbito jurídico. Las personas trans, ante esta ley uruguaya, la ley 18.620, que admita el cambio del sexo registral. Es una ley... Voy a tratar de mostrar en los idiomas de vuelo malo, blanco y negro o relojado. Porque eso es exactamente lo que estoy saliendo. Creo que es una ley que no contempla los derechos humanos. Y es fuerte, quizás, lo que digo. Si la comparamos con la ley 27.643, creo que es la ley argentina, en donde por su voluntad una persona puede modificar su identidad de género. Me parece que nos falta muchísimo. Y nos falta muchísimo haciendo guía culpa también, ¿no? Desde el ámbito, desde el ámbito de los colectivos, desde los movimientos de género y de género y que lo estoy agregando con el UI porque no existen, ¿eh? Las personas queer y las personas intersex, no están incluidas desde lo político en los colectivos. Y la sustentacía de la concepción fábrica hace a la dinámica, incluso, de los colectivos en sus movimientos internos. En quién deciden, desde dónde se deciden. Y esto es un trabajo que tenemos todas y todos. No lo hacemos de a uno, ¿no? En la película del film se decía que esto es un trabajo de los hombres, de las mujeres. Porque, lo decía un chico trans, que estaba, a mi criterio, transitando una identidad quizás no completa y quizás dentro de 5 o 10 años fuese otro. ¿Y por qué no merece otro? La diferencia me parece que es desde dónde nos apoyamos y si no se nos apoyamos. Volviendo a esto de los colectivos, me parece que es algo fundamental que los colectivos LGTB, UI… Y, en realidad, yo me quitaría los nombres porque cada vez que asignamos una categoría más, estamos sectorizándolas, estamos parcializándolas. Y me parece que las personas son personas. La única condición que existe es condición humana. Y creo que no hay ley que pueda decir cuál es mi deseo, cuál es mi sentir. Y no hay ley que pueda decir cuánto tiempo yo voy a sentir de determinada manera. ¿Cuánto tiempo mi deseo va a ser el mismo? Porque no lo sabemos. ¿Quién en este momento acá puede levantarnos a decir, yo puedo garantizar que mi deseo va a ser siempre el mismo? No sé si mucho. Bueno, los requerimientos desde el año 2012 más o menos creo que han quedado grandes, que es la reivindicación de que las personas trans puedan acceder a los tratamientos trans específicos sin tutela psiquiátrica, cosa que me parece fundamental. Algunos documentos que tuvimos para ver tienen que ver, uno básicamente con los ojos, que los ojos son estándares de cuidado, que algo se comentó previamente, que tienen que ver con la voz Profesional American for Transgender Health. ¿Qué quiere decir esto? Hay un grupo de personas, aproximadamente unas quinientas, que son... A ver, ustedes pueden entrar en la página, pero si quieren hacen poderos sociales, ellos sí van a tener que pagar una cuota. Esto es cortado, ¿no? Y estas personas, mayoritariamente americanas, las asociaciones americanas, se autoproclama el conocimiento a ser grandes personas trans y género. Yo soy trans, me defino como trans, y vuelvo a repetir, me defino porque de algún lado no tengo que etiquetar, con todo el peso que significa la etiqueta. Yo no me atrevería a decir que soy experta en la salud de una persona trans. No sé desde dónde ellos se atribuyen ese salario. Me parece que es una política de mercado muy conveniente y, como se vio en el film, sumamente operativa. Sumamente operativa porque los tratamientos tienen un costo. Estas personas transitan y pagan, y se pagan cirugías, y se pagan cirugías que, por lo general, no son avaladas o costeadas por el estado, que nos pasan en el guano, para que una persona, esto de los 12 meses también es una utopía, que en el Uruguay no pasa 12 veces, pasan años, muchos años. Es un tema complejo, igual hemos utilizado la palabra complejidad, me están pidiendo que cierre. Gente, muchas gracias a todas y todos, muchas gracias a la Comisión, a Paribano, a Coler, a Gastón, a Noelia, por habernos invitado a disertar. Espero que a partir de este momento todos sigamos pensando un poco más acerca de nuestras identidades, y de que cuando vemos a un otro, ese otro tenga la capacidad de elegir, de sentir y de gozar, acuérdate a su identidad, a su construcción, que es propia, que es variable, que es cordial y que no es un producto de una metodología. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.